El disco índigo ha introducido 15 nuevos movimientos, pero ¿cuáles son los mejores y cuáles los peores? Vamos a descubrir de qué tratan y podremos saberlo, pero antes suscríbanse al canal, dejen like y no se pierdan mañana domingo el debut de los nuevos Paradox en el reality Pokémon. Ahora sí, empecemos. Puesto 15 Bramido Dragón Esta MT tipo dragón, para mí, solo es útil porque si se lo enseñamos a Diplin y le subimos un nivel, evolucionará a Hydrappled, pero fuera de eso, no sirve. A ver, si tiene un efecto pero es muy circunstancial. Para empezar, fallará siempre en combates individuales, solo se activa en dobles, y lo que hace es aumentar el índice de golpe crítico de tu aliado en un nivel o dos niveles si es un aliado de tipo dragón. Así de específico funciona, encima si logras lucir este movimiento, ni siquiera tienes crítico asegurado, solo es, como dije, un aumento de probabilidad. Una pérdida de tiempo, sinceramente. Puesto 14 Prensa Metálica Esta MT tipo acero y de categoría física, es de esos que solo sirven prácticamente una vez. ¿A qué me refiero? Bien, pasa que Prensa Metálica golpea más fuerte entre más PS tiene el enemigo, es decir, cuando le empieces a reducir la salud, el poder de Prensa Metálica bajará. Para mi no vale la pena gastar un slot en este movimiento, su potencia máxima aún es incierta pero algunas webs señalan que es de 100 por la cantidad de PS actuales del usuario entre la cantidad de PS totales. Ojalá no sea así, para que valga la pena, la potencia máxima debería ser de 150 para arriba o si no, es basura. Puesto 13 Canto Encantador Esta MT tipo hada de potencia 80, no es un mal movimiento pero pudo ser mejor. Verán, es como envidia ardiente pero de otro tipo, su efecto es confundir al enemigo que se bosteó en el mismo turno donde usaste Canto Encantador, es decir, para que su efecto sea válido, debes atacar después de tu rival. Además el estado que provoca es la confusión, algo que depende de la suerte porque el enemigo puede golpearse a sí mismo, como no. Si se llama Canto, mejor hubiera tenido el efecto de dormir al enemigo, ¿no creen? Otro punto negativo es que es de categoría especial, ¿qué tiene de malo eso? Ya hay movimientos especiales buenos, a montón, brillo mágico o fuerza lunar, por el contrario movimientos hada físicos buenos, no muchos. Apenas y cara Antoña, que encima falla cuando más lo necesitas. Puesto 12 Llama Protectora Este movimiento fuego exclusivo de flamariete, puede que sea muy usado como puede que no, ¿por qué? Para decirlo fácil, llama protectora es como protección pero sin protegerte de movimientos de estado, solo de movimientos ofensivos y si estos resultan ser de contacto, el rival se quemará. Suena increíble, pero ¿en cuántos escenarios posibles nos serviría? En algunos, que duda cabe, pero no en todos, entonces ¿es viable o no? Eso depende de cuán viable sea flamariete, sobre todo en dobles y cómo se vaya a usar. Puesto 11 Psicoruido Esta MT de tipo psíquico, categoría especial y potencia 75, no tiene un mal efecto, además es innovador, ya que causa daño y suprime la posibilidad que el enemigo recupere PS usando movimientos, habilidades u objetos durante dos turnos. Entonces, ¿por qué lo pongo en este puesto? Me parece ridículo que solo sea por dos turnos, debió ser hasta que el Pokémon sea retirado del campo. Suena roto, sí, pero estaría bien para plantear un metagame interesante en Escarlata y Púrpura sobre todo en individuales 6vs6, y ya que lo nerfeen en la próxima generación. Es cierto, que puedes volver a usar Psicoruido para reactivar su efecto, pero no sé, siento que le falta algo para convencerme. Puesto 10 Plancha Voltaica Esta MT tipo eléctrico de potencia 100 y de categoría física, es lo que muchos fans pedían, un movimiento eléctrico físico de buena potencia que no sea como volteo cruel que te hace perder salud con solo usarlo. Ah, esperen, que este también lo hace, sí, esa es una gran contra, perderás la mitad de salud si fallas el plancha voltaica, es decir, es como el movimiento patadas alto pero de tipo eléctrico y no se dejen engañar por su precisión de 95, créanme que van a fallarlo. Si no es por la precisión será porque te saquen un Pokémon inmune al eléctrico o que absorba tu ataque e incluso que se proteja, en fin. Puesto 9 Teracluster Este movimiento tipo normal es exclusivo de terápagos, de categoría especial y potencia 120. Que sea un movimiento normal hace que no me guste del todo, pero que se le va a hacer, lo bueno es que si se usa en dobles golpea a ambos objetivos y si lo usa terápagos en su forma astral, pasará a ser de tipo astral, lo que significa que golpea neutro a todos los tipos elementales y según dicen en algunas webs incrementa ligeramente su potencia, aunque yo creo que es por el staff ganado. No es un mal movimiento, al contrario, es útil pero para pertenecer a terápagos, yo esperaba algo que rompiera el juego, que siempre resulte super eficaz o yo que sé. Tajo taquión Este movimiento acero exclusivo de ferrotesta, de categoría especial y de potencia 50, es correcto, no decepciona pero tampoco impresiona, por eso está aquí, se trata de un movimiento que pega dos veces como al abis y golpebis, con la ventaja de que nunca va a fallar, porque ignora precisión y evasión, pero si tu rival está oculto por usar vuelo o excavar, ahí si falla, obviamente. Algo curioso es que como es un movimiento basado en tajos, es potenciado por la habilidad cortante, pero no existe ningún pokémon que lo aprenda aparte de ferrotesta. Puesto 7, cólera ardiente. Esta MT fuego de categoría física y de potencia 75 me parece una maravilla, no por su efecto, sino porque hace tiempo necesitábamos movimientos físicos de fuego buenos, que no sean en viteignio que causa daño por uso y que no sea tampoco puño fuego porque no todos los pokémon lo aprenden ya que carecen muchos de puños. En los últimos años metieron erupción de ira, pero es como enfado, en cambio cólera ardiente no tiene contras, es un movimiento sencillito pero eficiente. Ah, y en cuanto a su efecto, es como el de pataleta, si tu anterior movimiento falló, no se ejecutó o no tuvo efecto, cólera ardiente duplicará su potencia a 150, salvo si fallas porque el rival se protegió, claro. Puesto 6, relámpago súbito. Este movimiento eléctrico exclusivo de electro furia de categoría especial y potencia 70, es como golpe bajo, tiene prioridad más 1 pero fallará si el rival no usa un movimiento ofensivo. Es una pena que solo lo aprenda electro furia, pero es bastante decente teniendo en cuenta que este paradoxo tampoco es muy veloz. Puesto 5, palma rauda. Esta MT lucha de potencia 65 y de categoría física, no la puse ni tan alto ni tan bajo por dos razones. La primera es que es un movimiento altamente competitivo, su efecto es neutralizar cualquier movimiento de prioridad haciendo que el rival retroceda. Y la segunda, porque fallará siempre que el rival no haya elegido movimientos prioritarios, es decir depende mucho del juego mental, puede salir bien como muy mal. Pero eso no quita su viabilidad, si tu enemigo sabe que tienes palma rauda se lo pensará dos veces en intentar lucir a su Pokémon con, por ejemplo bromista, ya que podrías flincharlo eternamente, forzar su cambio o arruinar su estrategia. Por cierto, palma rauda tiene prioridad más 3, es decir puedes arruinar el movimiento sorpresa pero solo si eres más veloz que tu rival en cuanto a estadísticas. Puesto 4, una mención especial a cadena virulenta, movimiento veneno especial exclusivo de Picharan, cuya potencia es 100 y no tiene contras, es más tiene un efecto brutal, envenena gravemente con un 50% de probabilidad. Puesto 3, filo potente, movimiento exclusivo de Ferromole, realmente podría estar en el puesto 1 porque no tiene contras pero veamos que ofrece, es de categoría física y potencia 95 y 100 de precisión, de tipo roca obviamente, su efecto es fantástico, atraviesa protecciones, las ignora básicamente, y aun así causa daño, pero no anula el efecto de las protecciones, es decir, no la rompes por lo que tu aliado no podrá atravesarla como tu. Algo adicional es que, al igual que ferrotesta, es beneficiado por la habilidad cortante. Puesto 2, electro rayo, movimiento eléctrico exclusivo de Duraludón, tiene potencia 130, precisión 100 y un efecto similar al de rayo meteórico, es decir, se ejecuta en dos turnos, el primero carga y te aumenta el ataque especial y en el segundo ataca, cosa que puedes hacer en un solo turno con la hierba única o en lluvia, esto es lo bueno, cuando llueve puedes usar en un solo turno este movimiento como pasa con rayo solar, está roto si o no, seguro por eso le pusieron el tipo eléctrico que no tiene STAP en Duraludón, para nerfearlo un poco. Puesto 1, láser veleidoso, la verdad no se si merezca el primer lugar pero a mi me encanta porque fue el primer movimiento nuevo que vi en el DLC gracias a mi propia hidrápol, además que su animación es muy buena y va acorde con su efecto especial. Primero deben saber que es un movimiento especial de tipo dragón exclusivo de hidrápol y de potencia 80, lo que lo hace un gran movimiento es que supera por mucho a pulso dragón, el típico movimiento que todos le ponemos por defecto a nuestros Pokémon dragón cuando no queremos enseñarles Cometa Draco. Pero si tiene potencia 80, ¿por qué sería mejor que pulso dragón? Por su efecto especial. Resulta ser que láser veleidoso tiene un 30% de probabilidad de duplicar su potencia a 160 porque sí, porque así funciona, sin contras ni nada, sin esperar un turno para que descanse tu Pokémon o algo así. Encima cuando se activa este efecto la animación cambia y salen los otros Viborapli que viven dentro de la manzana, lo que me encanta demasiado. Y bien, hemos terminado, ¿qué opinan de los nuevos movimientos? Sé que muchos dirán que hay algunos Pokémon específicos que pueden brillar con estos ataques, ya los iremos analizando poco a poco en el transcurso de las semanas. Por ejemplo un Kindra se beneficiaría mucho si lo aumentan el ratio de crítico por 2, y casos similares. Si tienen alguna idea de estas coméntenlas para un próximo video. Este fue solo un pequeño vistazo, así que los leo en los comentarios y nos vemos la próxima. Chau chau. Gracias.